Bueno, el pasado, muchas gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa, a esta primera rueda de prensa que convoco como alcalde de Leganés. Quería comenzar diciendo que el pasado lunes hicimos los decretos de configuración del equipo de gobierno, del cual ya hemos pasado nota de prensa, con lo cual tampoco me voy a extender en eso. Ahora mismo estamos inmersos en la configuración de un posible equipo de gobierno más amplio, con otras formaciones políticas. Nosotros, los socialistas, hemos hablado con Leganemos, con ULEG, con Ciudadanos y con Izquierda Unida para ofrecerles la posibilidad de entrar en el equipo de gobierno, porque entendemos que el actual equipo de gobierno configurado por los seis concejales del Partido Socialista es provisional, aunque nosotros, bueno, pues estamos trabajando, estamos gobernando, hay estabilidad, no hay ningún tipo de problema de gestión, pero pensamos que el gobierno sería mucho más estable, con más fuerzas políticas dentro del gobierno. Como decía, estamos hablando con cuatro fuerzas políticas, algunas nos han dicho que se están estudiando esa posibilidad de entrar en el gobierno, otras nos han manifestado su negativa, por diferentes motivos. Leganemos, por ejemplo, nos ha dicho que en este primer momento no lo veen oportuno, hasta que no vean cuáles son las políticas que vamos a poner en marcha los socialistas y otras formaciones como ULEG, pues no se sienten cómodas con otras formaciones a las que también les hemos planteado su integración en el futuro equipo de gobierno. Para nosotros, el gobierno pasa por una posible integración de esas cuatro fuerzas políticas en las que hacía relación. Leganemos ULEG, Ciudadanos y Izquierda Unida, pero tampoco vamos a permitir que nadie venga poniendo ningún tipo de veto a esas formaciones. Nosotros, evidentemente, hemos hablado con el Partido Popular, digo, para formar un acuerdo de gobierno. En primer lugar, porque en las previsiones, bueno, nuestro partido nos ha marcado esa línea roja que no podemos traspasar, no podemos alcanzar ningún tipo de pacto de gobierno con el Partido Popular y, por otro lado, tampoco tenía mucho sentido, cuando hemos estado cuatro años criticando las políticas que han puesto en marcha en Leganés. Por tanto, bueno, pues nuestro acercamiento se ha producido al resto de fuerzas políticas. Como decía, no entendemos ningún tipo de veto hacia ninguna de las otras cuatro. El que no se sienta cómodo, pues con nosotros o con otros que nos han podido decir que sí o quieran decirnos que sí, pues se quedarán en la oposición, se quedarán al margen. Hemos convocado un pleno de organización municipal el jueves, día 2 de julio, a las 16 horas, para aprobar todo lo que es la organización interna del ayuntamiento, la composición de las comisiones informativas, el número de concejales con dedicación exclusiva y quiénes son, el número de eventuales en el Gobierno y en el conjunto de los grupos. También vamos a aprobar la configuración de la representación del ayuntamiento, los diferentes órganos colegiados en los que estamos, casi todos junto a la Comunidad de Madrid. Es decir, bueno, vamos a dar salida a todo lo que es la parte interna del ayuntamiento. Y como decía, el pleno se va a hacer el día 2 a las 16 horas. Entrando más en la gestión, quería contar que dando cumplimiento a nuestro compromiso con los problemas de malnutrición en los niños y niñas de Leganés, hemos constituido una comisión técnica entre los técnicos de las áreas de infancia, servicios sociales y educación. Estos técnicos nos han hecho una propuesta que el equipo de Gobierno ha asumido. No es una propuesta política, por tanto, es una propuesta técnica que parte de los funcionarios del ayuntamiento de Leganés que más conocen cuál es la realidad del ayuntamiento y que consiste en aprovechar en parte los actuales recursos que se han establecido en el mes de julio a través de los 22 campamentos urbanos que se realizan en la ciudad, en los que hay niños becados y en los que también hemos decidido pagar la comida a dos de los campamentos organizados por Save the Children. Eran unos campamentos en los que no había… estaban financiados por una entidad financiera, pero no tenían comida y nosotros lo que hemos hecho es asumir la comida en esos dos campamentos, de tal forma que en el mes de julio estaremos pagando la alimentación de 200 niños de Leganés. En el mes de agosto vamos a organizar dos campamentos urbanos propios, organizados por nosotros directamente, porque no hay campamentos urbanos en la mayoría de los colegios. En esos campamentos urbanos vamos a organizar un proyecto educativo en el que vamos a dar también la alimentación a 60 niños y luego también hemos organizado un sistema a través del cual se proporciona comida a la familia directamente en su casa, de tal forma que los niños comen con la familia. Vamos a dar alimentación durante el mes de agosto a 70 familias, es decir, a través de este sistema de alimentación en casa podemos llegar a unas 300 personas entre adultos y niños. Como decía, es una propuesta técnica que parte de los funcionarios, de los responsables que más conocen la situación de la infancia Leganés. Es una primera propuesta, teniendo en cuenta que estamos prácticamente en el mes de julio y que muchos niños y muchas familias ya se han buscado otras soluciones, pues porque no había dado tiempo a planificar nada con anterioridad. Seguramente el año que viene y sucesivos seremos capaces de organizarlo con más tiempo y mejor. En cualquier caso, estamos satisfechos con la propuesta que nos han hecho los técnicos y nos parece que por lo menos ayuda a paliar el actual problema entre los niños y niñas de Leganés y también los adultos. Por otro lado, también quería contar que atendiendo a la propuesta de un colectivo de nuestra ciudad que se llama Leganés, que es un colectivo de lesbianas, gays, transensuales y bisexuales. Hemos puesto la bandera arcoiris en el balcón del ayuntamiento. Es una bandera que nos han proporcionado ellos. Ellos cumplen el décimo aniversario en la ciudad, hacen quedadas en Leganés entre los ciudadanos de Leganés que quieren participar y este es el décimo aniversario, organizan su décima quedada en la Fuente Onda este sábado. Esta bandera arcoiris representa la igualdad real entre los ciudadanos y nosotros nos hemos querido identificar plenamente con esa igualdad real entre todos los ciudadanos. Esto es una ciudad que apuesta por la diversidad y donde queremos hacer mucho más por garantizar la igualdad en derechos y también en obligaciones en todos los ciudadanos. A la vuelta del verano empezaremos también a plantearnos alguna nueva medida en esta materia que pasaría por abrir una oficina de asesoramiento a todo el colectivo LGTB. Pero bueno, ya en su momento, cuando tengamos más definida la propuesta después de verano, ya se la plantearíamos a todos ustedes. Y por mi parte, nada más, y estoy a su entera disposición para responder a las preguntas que estimen oportunas. Bueno, Izquierda Unida nos ha manifestado que están en fase de reflexión. No se han negado a entrar, pero están en un debate interno abierto. Izquierda Unida ha entrado los gobiernos socialistas de Alcalá, de Henares, Coslada, Getafe y Móstoles. Y por tanto, pues a mí me parecería lo más normal del mundo que entrase en el gobierno de Leganés. Pero respetamos profundamente esa fase de análisis y de debate en el que están inmersos esta organización y vamos a esperar la vuelta de las vacaciones para ver si esa integración se produce o no. En cualquier caso, no hemos hablado de ningún tipo de área todavía, ni de un acuerdo programático. Y con Ciudadanos, ellos no nos han negado, no nos han dado una negativa por respuesta. Nos han dicho también que están estudiándolo, que les parece interesante, pero en cualquier caso, ellos también están supeditados a la posición de su organización regional, que ha planteado que de momento no se acceda a los gobiernos autonómicos ni municipales. Seguramente a la vuelta de las elecciones generales la situación cambiará sustancialmente y se podría propiciar una integración también de Ciudadanos. ¿En cualquier caso, su oferta no caduca? No caduca. No caduca la oferta y tampoco caduca nuestra posición de no aceptar ningún veto a nadie. Es decir, si alguien, no sé, por ejemplo, plantease la integración en el gobierno siempre y cuando Izquierda Unida o Ciudadanos quedase fuera, pues eso no lo aceptaríamos. Por ejemplo, o si alguien plantea integrarse en el posible gobierno siempre y cuando ULEJ no estuviese en el gobierno, pues tampoco aceptaríamos. Nosotros lo que queremos es un gobierno de concentración de determinadas fuerzas políticas en el que todo el mundo se sienta cómodo y trabaje y quiera trabajar con todos. Es lo que nos han dicho los ciudadanos. Hay seis partidos en la ciudad, seis partidos, cuatro de ellos muy igualados, dos más pequeños, pero lo que nos han dicho es que nos tenemos que entender todos. No parecería sensato intentar acceder al gobierno vetando a una de las fuerzas políticas que sí aceptan entrar en el gobierno. Respecto al pleno de organizaciones y funcionamiento, ¿a qué ha sido ya para las fuerzas políticas? ¿En el número de constales liberados? Bueno, en algunas cosas sí y en otras cosas, ¿no? Como decía, somos seis fuerzas políticas y a veces es imposible. Hemos tenido tres reuniones y hemos llegado a un punto en el que no se puede avanzar. Entonces, pues, hay cosas en las que hay unanimidad y otras cosas en las que no. Entonces, pues, hemos decidido, como ya es imposible buscar más acercamiento, hemos decidido ir al pleno y que cada uno en el pleno manifieste su posición. En la ley nos dice que solo puede haber 18 concejales, en el caso de Leganés, solo puede haber 18 concejales con dedicación exclusiva y donde no tenemos acuerdo es en el reparto. Claro, todos quieren… El reglamento de organización municipal dice que los concejales de gobierno tienen todo dedicación exclusiva y el problema es quiénes son el resto de concejales. Entonces, claro, los partidos más grandes quieren más liberados y los partidos más pequeños quieren estar. Entonces, ahí es difícil ponerse de acuerdo. Cada uno, lógicamente, defiende sus intereses. Nosotros defendemos la posición del reglamento municipal que dice que cualquier partido con un solo concejal es un grupo municipal, es lo que dice el reglamento, es lo que se ha aplicado aquí tradicionalmente. Es decir, hace dos legislaturas, Unión por Leganés tuvo un solo concejal y era un grupo municipal con los mismos derechos que el resto de partidos políticos y es lo que vamos a defender, que un concejal es un grupo municipal, es lo que dice el reglamento y tiene los mismos recursos que el resto. Eso, pues, evidentemente, a otros partidos no les gusta porque entienden que no hay un criterio de proporcionalidad y tienen razón, no hay un criterio de proporcionalidad, pero el reglamento que pactamos en su momento entre todos, pues eso es lo que decía, que no se aplica ese criterio de proporcionalidad, sino que le dedicamos a todos los partidos políticos con representación, independientemente de sus resultados electorales, los mismos recursos. ¿Cuál es entonces el borrador que manejamos que van a llevar la propuesta del Gobierno? Bueno, pues la propuesta sería que los seis concejales del PSOE tendríamos dedicación exclusiva, que el resto de partidos con seis concejales tendrían tres concejales con dedicación exclusiva, es decir, le ganemos ULEG y Partido Popular, y Quida Unida también estaría liberado, y Ciudadanos estarían liberados los dos. Esa suma 18. Había algunas fuerzas políticas que planteaban que Ciudadanos debía tener solo uno liberado con dedicación exclusiva, pero vamos, al sobrar solo uno, es imposible repartirlo entre los tres mayoritarios, con lo cual es que no hay muchas más posibilidades. En cualquier caso, vamos a establecer unas liberaciones parciales, dedicación parcial, para el resto de concejales que quieran acceder a esa dedicación parcial. ¿Esa liberación parcial supone un incremento respecto a la decisión de la pasada? Muy poco dinero. No, yo creo que, no lo sé, es que todavía no he hecho la suma. Yo creo, porque hay una ligera bajada de sueldos de alcalde y concejales, y los concejales con dedicación parcial tienen también una ligera bajada de unos, una ligera subida de otros, seguramente estaremos en lo que es los órganos de representación política, en los mismos términos, en los mismos números, lo que sí que va a haber es menos asesores y menos cargo de confianza. ¿Cuál sería el número de menos asesores? Todavía no lo sabemos con esa actitud, porque estamos también esperando a que los partidos, porque a los partidos políticos les hemos ofrecido la posibilidad de que tengan dos auxiliares en cada grupo político o un coordinador. Entonces, estamos esperando también a que nos digan, cada formación política, si prefieren dos o uno, un coordinador o dos auxiliares, o un auxiliar, o lo que estime lo oportuno, y en cuanto tengamos el número total, pues ya se lo comunicaríamos. Ahí hay un tope, ¿no? 27. Lo que no hay tope es el director general. No hay un tope, ¿no? ¿Y hay cuántos que se han nombrado? 4. Ahora mismo tenemos nombrados, 4. Esperamos, nosotros lo que vamos a hacer es, ahora mismo había 20 asesores nombrados, vamos a reducirlo drásticamente, porque el asesor no tiene firma y tampoco tiene competencias, y seguramente, bueno, no lo sé exactamente, pero igual lo dejamos en torno a 5, es decir, reduciríamos 15, pero por otro lado, aumentaríamos el número de directores. Hay que tener en cuenta que somos un equipo de gobierno con solo 6 concejales, que para llegar a todos los sitios es más complicado, y lo que haríamos es aumentar el número de directores, no proporcionalmente, si no vamos a pasar de los 9 actuales a 20 y tantos, pero sí que vamos a aumentar algún director para tener cubierto todas las áreas de gestión. La idea es eso, algún director más de los que hay, bastante menos asesores, en definitiva, en números globales lo que habría es menos cargos de confianza. Se ha referido al tema de sueldos de alcaldes y concejales, una reducción, ¿podrías explicar cuál es la propuesta? Sí, bueno, ahora mismo el alcalde cobra 72.000 y pico euros, lo que le cobraba el alcalde anterior, la propuesta que hemos hecho es que el actual, el alcalde cobra 69.000, unos 3.000 euros menos, los concejales de gobierno cobraban 61.000 y pico euros, lo vamos a dejar en 60, los portavoces adjuntos 54.000, el resto de concejales liberados 51.000, es decir, como decía, es una ligera reducción, no muy grande, pero una ligera reducción en torno al 5% más o menos. ¿Quería que hiciese alguna valoración de la reunión que tuvo con el Comité Militario de Trabajadores? ¿En qué acordó con ellos? ¿Es que ha habido algún acuerdo? No, bueno, les cité yo, fue una reunión a propuesta mía y lo que les hemos trasladado es la confianza del equipo de gobierno en el conjunto de la plantilla, que creo que es un paso muy importante. La plantilla durante estos cuatro años ha quejado de la desconfianza que tenía el anterior equipo de gobierno hacia los funcionarios públicos, nosotros confiamos plenamente en la plantilla, en lo que les hemos dicho, les hemos dicho que vamos a constituir inmediatamente todas las comisiones de negociación con el Comité Unitario de Trabajadores para que vuelva a haber negociación colectiva en la ciudad y ha sido una propuesta muy bien aceptada por los sindicatos. Todavía no hemos entrado en ningún tema en concreto, pero lo que queremos es abrir el diálogo, que yo creo que es muy importante en esta ciudad. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues muchas gracias. Gracias.